¿Está pensando cuál quieres? El perro Sí, tú no sabes cuál quieres Dile, tú te puedes comer esa Si tienes esa, entonces te puedes comer dos Porque esa no tiene la sardina Vamos a ver si sale otro pescado para ti Para tener dos Yo voy a elegir, yo elijo La otra colosomba Papi, usted puede Pues la elige El perro